Buenas tardes y bienvenidos a este corte informativo de Canal 14 con las noticias más destacadas hasta el momento este viernes 24 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del mexicano Odión Hernández, asesinado por el grupo extremista Jamás. El mandatario señaló que a pesar de todos los esfuerzos realizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores para su liberación, no se tuvo éxito. Aprovechó también para enviar un fuerte abrazo a sus familiares y que Odión era uno de los dos mexicanos que había sido tomados como rehenes por Jamás el pasado 7 de octubre. El otro caso es el de Ileana que tras su liberación en noviembre ya se encuentra en México. Actualmente dos mexicanos tripulantes de un buque secuestrado en el Mar Rojo a manos de Jamás permanecen cautivos. El presidente señaló que se tiene contacto con ellos y se realizan las gestiones para su retorno seguro a nuestro país. Respecto a las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los cuales llevan más de una semana, el presidente comentó que ellos, como todos los manifestantes, están en su derecho de expresarse y reiteró que en su gobierno no se ha reprimido ni se reprimirá a nadie a pesar de las provocaciones. Asimismo exhortó a las y los maestros a que se manifiesten y realicen movilizaciones de manera pacífica. La Corte Internacional de Justicia ordenó este viernes a Israel detener su ofensiva militar sobre la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, como parte de las medidas cautelares destinadas a impedir el genocidio en territorio palestino. En su fallo, la Corte dijo que no estaba convencida de que las medidas de evacuación de Israel fueran suficientes para proteger a los civiles. Asimismo, el alto tribunal ordenó al gobierno de ese país, encabezado por Benjamin Netanyahu, la urgencia de abrir el paso fronterizo para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Dicha orden fue adoptada por un panel de 15 jueces de todo el mundo, una votación en donde únicamente se opusieron los jueces de Unganda e Israel. Estas y más noticias en Punto de las 6 por Informativo 14.